En el marco de su segundo informe de gobierno, Francisco Basurto Acosta, presidente municipal de Ajacuba, aseguró que su administración se ha destacado por trabajar día con día para rescatar las tradiciones y cultura que los caracterizan, a través del impulso de la charrería, la excavación de la zona arqueológica y su nueva atracción, la Feria de Ajacuba Mágico y Ancestral. El alcalde de Ajacuba afirmó que independientemente de la obra pública y apoyos sociales, es muy importante recordar de dónde venimos y quiénes fueron los que forjaron el municipio que hoy conocemos. Por tal motivo, con hechos y resultados, Ajacuba es más fuerte, rescatando el arte y la cultura para formar ciudadanos de bien, alejados del ocio y los vicios. Dentro de mi administración, tengo como prioridad impulsar el turismo y el desarrollo cultural de Ajacuba. Nuestras raíces son el mayor legado. Me enorgullece ser parte de la historia, participando en rescatar vestigios ancestrales. Hidalgo ha sido la cuna de la charrería y en Ajacuba nos honra en artecer esa tradición. Fomentando el deporte y la unión social, estamos apostando a impulsar esta disciplina y lograr ser sede de los próximos encuentros. De la mano tendremos mejores resultados. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.